Buenas noches, yo no me voy a presentar, pero quiero hablarles de un tema muy importante y que puede aquí como que quizá lo minimicemos, sobre todo los que vivimos en Guadalajara o en todo México y Latinoamérica, desde que en Estados Unidos y en Europa está prohibido. Pues aquí hablamos mucho de que nos lo sean pesticidas y químicos y metales pesados con los aviones y claro que quisiéramos detenernos, como dice el doctor Sinta, pero no tenemos los medios. Sin embargo en las calles, en nuestras propias casas, nos rotean camionetas publicadoras contra dengue y estas camionetas pues que yo empecé a detenerlas, nunca me gustaron, antes les aventaba bloques, pero después, un día que sí salí a detenerlas sin pensarlo, fue porque me vino de policía fuera de mi casa y no me permitió que los mataran. Salí sin pijama, los detuve y de ahí empezar a detenerlos, yo los he tenido como veintitantas veces, yo he ido a la Secretaría de Salud a hacer puntas en mi casa, muchas veces han dicho que ya no van a pasar y siempre vuelven a pasar. Ellos mismos reconocen el daño que hace en humanos, porque muchas veces no me interesa a las personas el daño que hacen los animales, por ejemplo los polinizadores y las mismas especies que se alimentan de moscos de dengue como las lagartijas, los polibrisas, la gente muchas veces dicen ay, que se muera los animales, a mí no me importa, aunque no me pasa nada a mí. Lo que no saben es que a nosotros también nos pasa mucho, porque los resistencias de órganos posporados pues nos están envenenando también a nosotros y se nos acumulan y también pueden causar abortos espontáneos, síndromes, malformaciones, cáncer, leucemia, enfermedades del sistema nervioso, parís o epilepsia y nosotros esto en las calles sí lo podemos detener, a lo mejor no lo podemos tirar con un piramisiles a un chemtrai, pero sí podemos ir y parar a los que nos están fumigando, manifestarnos, compartir la información según el daño que nos hace informar en nuestras colonias que incluso si toman el pretexto de que en los barrios bajos, porque eso nos humiga nunca los de una gran puerta de hierro, no los van a ver, va a llegar, porque dicen que los que vivimos en colonias y barrios somos más cochinos, que tenemos muchos cacharros y que por eso sus ovidragmas están llenas de huevos de bosco de dengue, y incluso si así fuera, esa no es la solución, ya que estos pesticidas mataran a los que les llegan en ese momento, pero de ahí surge una nueva, como quien dice una nueva especie de bosco más resistente a los pesticidas y entonces tienen el pretexto para venir a rociarnos con un pesticida más fuerte y así nosotros pues calladitos y obedientes no decimos nada, pues aquí estoy convocando junto con muchos compañeros y amigos de mexicanos por la verdad, con Patti, a que hagamos manifestaciones, a que compartamos información y que hagamos alguna denuncia pero grande, colectiva, y buscar firmas, y muchas veces los de la Secretaría de Salud, pero han pensado que soy yo sola, o yo sola y mi mamá, hasta dicen que hay un jugador de bocas y que somos las únicas casi en el mundo que no creemos eso y que les han dicho algo, y yo ya hasta tenía miedo como que por mí, hasta por mí, porque ya nos tienen bien conocidas en la Secretaría de Salud, y bueno, les invito a que todos hagamos algo en este sentido. Gracias, usted ya viene, quiero algo, ayer ella platicaba de esto y coincidentemente, yo creo que por la divina providencia, quien sí creo, para que no crean que yo odio a la gente, porque era muy golpeado, y soy muy pinche golpeado en mi forma de hablar, pero no la odio, tanto así que quise hacer esto por amor a la humanidad, y lo seguiré haciendo. Ayer se tocó ella con un compañero que trabaja en eso, a ver Gabriel, ven, ven por favor. Diles, tú andas en eso, ¿qué contiene esa cochinada? Ya no voy a hablar más de las palabras, porque luego dicen que soy odioso, a ver, ven, por favor. Fíjense bien, eh, lo que nos dicen, no, es que son los que entren, los que fumigan. No, adevánteme, por favor, te quiero mucho. Lo que avientan los nebulizadores Por las noches Porque solamente puede ser De noche o cuando ya no hay Rayos de luz del sol Y tiene que haber cierta temperatura Más o menos A menos de 26 grados Es el Maratión 440 Que no nada más mata El mosquito O el zancón Sino que mata Diferentes bichos O prácticamente Casi todo tipo de insectos Es cierto que No es el único método Para Contrarrestar el nec Hay otras vías Pero Las autoridades sanitarias Recorren a la fumigación O nebulización Sobre todo cuando Supuestamente Este Hay brote de epidemia O cuando ya hay un enfermo Dos enfermos Tres enfermos En cierto En ciertos polígonos O manzanas A la redonda O Sobre todo cuando ya Alguien falleció Por el piquete El mosquito En el área Metropolitana De Guadalajara Aquí en la capital De nuestro estado Generalmente Es Ojo rojo Guadalajara Este Pero Supuestamente Porque Hay mal Equipo de trabajo En lo que viene siendo El municipio de Guadalajara Y en el caso De Zapopan También Porque Hay mucha Migración De Nayaritas Ciudadanos Que están migrando Del estado Vecino de Nayarit Pero bueno Todos esos son teorías O sea Son teorías Este La verdad es que Esos operativos En donde Salen muchas Este Camionetas A A fumigar O reutilizar Este No tenemos Como que Una estadística Certera O Algo que nos Constate O sea Al menos A los que trabajamos De que si falleció Alguien De que si hay Dos Enfermos De que ya hay Un posible brote Lo que le llaman Los probables Probable Caso de Lege Este Lo que si Bueno Me comprometo yo Aquí con los amigos Porque me lo pidieron Es que se haga un análisis Del veneno Que se está emitiendo Porque es verdad Que hay países En donde no está Permitido Este Y pues tenemos Que hacer un estudio Objetivo Científico Este Para ver Hasta donde Nos daña Este A nosotros Como ciudadanos Hasta donde Daña a las mascotas Este A los animalitos Y Que alternativas hay Para no tener Que abusar Subtítulos Subtítulos Gracias por ver el video.